El Grupo de Especialistas en Cocodrilos de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza eligió a México como sede de su 26ª Reunión Mundial de Expertos en Cocodrilos a realizarse en Chetumal, Quintana Roo en mayo de 2020. 400 expertos se espera que asistan a tratar temas como la situación, tendencias y alternativas para el aprovechamiento sustentable de estas especies. El Grupo de Especialistas en Cocodrilos es una red mundial de biólogos, administradores de vida silvestre, investigadores, funcionarios, gubernamentales, líderes de la moda, entre otros, quienes participarán activamente en la conservación de las 23 especies que engloban al cocodrilo. Hablamos de cocodrilos, caimanes, aligatores y gaviales de todo el mundo, animales que por sus semejanzas de piel han sido amenazados por el lujo que miles de personas usan y ven como un simple accesorio, en bolsas, relojes o zapatos que a pesar de su costo, tienen una vida útil mínima. Estas personas pueden seguir comprando sin necesidad de preocuparse por el precio o especie que sufre para crear todos estos accesorios, un tema muy importante a tratar durante las presentaciones que se darán durante esta reunión. México, un ejemplo exitoso de conservación, manejo y aprovechamiento sustentable del cocodrilo, se destaca en la última década debido al desarrollo de protocolos de monitoreo y rancheo con el involucramiento y beneficio directo de las comunidades locales a través de las unidades de manejo para la conservación de la vida silvestre, razón por la cual fue elegido para ser la sede del próximo año.